Hola, hola chicos de Inicial. ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy soy una botánica. Les voy a hablar acerca de esta profesión. La botánica es una de las ramas de la biología. Se encarga del estudio de las plantas, su clasificación, los efectos provocados por el medio ambiente y se centra en el reino vegetal. La botánica utiliza herramientas como esta espátula y estas pinzas que son especiales para poder podar alguna planta cuando sea necesario. Vamos a usar un rociador como este para nutrir nuestras plantas o también pueden usar una regadera como esta. También vamos a necesitar una maceta con tierra para poder echar nuestras semillas y germinar nuevas plantas. Muy bien chicos, aprendimos un poco acerca de esta profesión. Nos vemos pronto. Adiós.